Recuerdos de amor Convertidos en calor Quiero darte lo que soy Que me ames como soy Y perderme en tu cuerpo como ayer Septiembre de amor Primavera de tu piel Polen de amor De tu flor libar la miel Esa tarde de placer Saciamos nuestra sed Y cambiaron nuestras vidas para siempre Con el tiempo separarnos Olvidarse de los dos La distancia un mar eterno Entre tu cuarto y mi estación Donde el jazmín se hace perfume Entre tu piel Dos almas que se funden Sin miedo y con pasión El tiempo se ha hecho eterno En el recuerdo de tu amor Es cuando grita el corazón Esta canción En el recuerdo de tu amor Caminos de amor Separado sin razón Sigo en desvela Pensándolo solo en ti Nostalgias de amor Nostalgias del ayer Grabadas en mi ser Y de vuelta a Marte Como aquella vez Puede el tiempo separarnos Olvidarse de los dos La distancia un mar eterno Entre tu puerto y mi estación Donde el jazmín Donde el jazmín se hace perfume Yo tengo en el recuerdo De tu amor Es cuando grita el corazón Esta canción ¿No?